A ocho días de la explosión, las y los habitantes de San Pablo Xochimihuacán recuerdan que se salvaron gracias a la pronta intervención de las autoridades. Todos en Huacuamos corriendo, porque cuando explotó la onda, una onda explosiva, así nos aventó a todos. De hecho acá, a menos nos agarró la segunda explosión, agarró acá, y sí nos aventó. Mucha gente ya venía corriendo. 40% de las familias afectadas regresaron a sus casas, en las inmediaciones de la zona cero, que estructuralmente se encuentran bien, tras una revisión en 76 de ellas por parte de la Secretaría de Infraestructura. Serían como la una y media de la mañana, y cuando salimos sí todo estaba, el gas estaba así, de este tamaño. Todo era blanco, blanco, como neblina. Sí, y pues sí nos fuimos. Sobre la avenida del ferrocarril, también las personas regresaron a sus viviendas para conocer el resultado de la explosión. Son vidrios rotos, creo todas las viviendas de acá, de la cercanía, son vidrios rotos, desprendimiento de los aguanes, de las puertas, y láminas también rotas. Fueron los daños más que se ven en la vivienda. Así es como poco a poco las y los habitantes de esta junta auxiliar regresaron a pisar su patrimonio que construyeron durante años y que estuvieron a punto de perder. Con imágenes de Aurelio Martínez, Fernando Mendoza, reportero Zed Noticias.